Señoras y señores estamos ya de vuelta para el segundo match Estamos con Quest Gaming contra Kong Esports Que vienen ahora a jugar en Junkertown Pero hablemos de lo que sucedió en el match pasado hermano Tenemos a Rob Spirits que casi logra un comeback Y mientras tanto Imperium Perfect, Remix y el resto de su equipo Lograron su primera victoria La primera en esta cuarta semana Sí, realmente fue bastante intenso ese match Fue bastante interesante Realmente por lo que vimos en la fecha anterior Todo el mundo pensó, o por lo menos yo pensé Que quizás Imperium Perfect iba a tener la ventaja aquí Pero vimos como Rob Spirits Yo de que hablar, se defendió bastante bien Y en ese último match en King's Row Estuvo increíble, súper intenso ese último punto Lastimosamente no lograron Bueno, sacar ese punto para ir a un tercer juego La victoria fue para Imperium Perfect Pero creo que Rob Spirits se está empezando a pulir Se está empezando a pulir definitivamente Creo que va a dar mucho de que hablar en los siguientes matches Así mismo es Y ahora tenemos a estos dos equipos Con Esports Que era antes uno de los líderes de la tabla Lamentablemente perdió la semana pasada Contra uno de los mejores equipos Mallorca Que es el que está ahorita mismo líder en la tabla Y tenemos al equipo de Conquest Gaming Que está buscando su primer victoria Un equipo que juega todos con control Un poco difícil para jugar contra personas que están en computadora Pero es un poco, sí, poco ortodoxo Pero vamos al juego Nos encontramos en Junkertown Así que vamos a buscar la imagen del juego Que estamos a punto de empezar Y recuerden, señoras y señores No se pierdan de nada Estamos aquí todavía en Meltdown Así que si aprovechan y vienen ahora Pueden acompañarnos a ver a su mejor equipo Jugando el día de hoy Y hablando de eso No te pierdas ni un solo programa Con MassMobile y Ripley TV Que te da la opción de retroceder Programación seleccionada hasta 24 horas Desde su transmisión Disfrútalo con tus paquetes triples de MassMobile Dicho esto, también el torneo de hoy Es gracias a ellos mismos MassMobileGamerLeague Así que recuerden apoyar a su equipo favorito Aquí en Meltdown Con el apoyo de esta asombrosa empresa Que nos está dando la oportunidad del día de hoy De tener este torneo rumbo a Comic Con Así que ya empieza el combate Entre estos ambos equipos En Junkertown Un mapa de escolta, el payload Así que vamos a ver Si el equipo de Con Esports Va a lograr una victoria esta semana O va a continuar con la derrota Que consiguieron la semana pasada Pero Rabinox, ¿Cuál es cuál aquí? ¿Cuál es el equipo rojo y cuál es el equipo azul? Bueno, el equipo rojo Que es el equipo atacante Es Con Esports Y el equipo azul Es el de Con CoS Gaming Que ahorita mismo se encuentra La sombra expuesta Acaban de eliminarla Acaban de eliminarla justo en el último segundo Y tenemos a Jaco que está utilizando a Junkert Tratando de flaskear por la parte de arriba Pero fue eliminado Justo en el punto por NoRes Ya vamos a ver Parece que Con Esports viene Con el todo, por el todo Utilizando una composición De bunker ¿Qué significa eso? Ponen un escudo Enfrente de el Bastion Ya, y el Bastion hace todo el trabajo Básicamente Mientras defendan a ese A esa torreta Esa torreta se encarga de eliminar A cualquier persona que ve O bajarle la vida suficiente Para que el resto del equipo Limpie la casa ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? La estrategia de bunker Mientras tanto Oriza sigue poniendo esos escudos Atrayendo al resto de la gente Enfrente del rango de disparos Del Bastion Y el Bastion se encarga de hacer el resto Vamos a ver El equipo de Con CoS Gaming La tiene un poquito difícil Mientras tanto El payload se sigue moviendo Parece que vamos a tener partidas rápidas Con estos payload Capay Si, aquí vemos que ese payload Le instalaron el turbo El nitro No se ha parado de mover Como dijiste tu Con la estrategia de bunker Hemos visto que Con Xports Ha logrado presionar Y Lograr mover Rápidamente El payload Ya Teniendo el primer punto Y acercándose también Al segundo Realmente Si siguen así Yo creo que Posiblemente Vamos a ver Este primer round A favor De Con Xports Y entonces empieza Pero parece que le acaban de cancelar Al tercero Luego de esta esquina Con Xports Ha estado haciendo Demasiada presión Realmente El equipo de Con CoS Gaming No ha logrado reaccionar No ha logrado Hacer una formación De defensa Para evitar el avance De este Bunker Como tú mismo mencionaste Yo realmente creo que Esto va a terminar Dentro de muy poco No vemos que tengan Ánimos de detenerse Estos pelados de Con Y no solamente Y no solamente eso Ambos equipos Están constantemente Teniendo mínimo Tres ultis En cada uno de su combate Es parte que empieza El hack Por parte del equipo De Con Xports Y también El ultimate De la oriza Perdón El hack Fue por parte Del equipo contrario Utilizaron Jason Utilizó su ultimate Pero parece que El equipo De Con CoS Gaming Acaba de responder De una mejor manera Utilizando Solamente dos Ultimates Para defender Ese payload Y el payload Ahora queda justo En la entrada Post captura Del segundo punto Vamos a ver si El equipo de Con Tiene algo Con que responder Parece que están Haciendo un par de cambios Para poder entrar Buscan con su Reinhardt El clásico Héroe Del capitán Del equipo Jason Y empieza el Passion A tirar Balas Como sea En su forma de tanque Y empieza a limpiar Y completamente Sacan el team kill Parece que han eliminado A todos Del equipo contrario Dándole la ventaja Para empujar Ese payload Con vino con venganza Después de esa limpieza Que hizo Con CoS En toda la entrada Ahí vimos como El Bastion Se encargó De hacer La mayoría Del trabajo Ahí vemos como Repartiendo balas Ahí avanzando Rápidamente El equipo de Con Para poder hacerse Con este primer punto Ahí vimos como La Diva Usó su Ulti Llevándose efectivamente A un miembro Del equipo de Con Sin embargo Está difícil Para los pelados De Conquest Aquí vemos rápidamente Cómo se empiezan A morir Los pelados de Conquest Y el equipo rojo El equipo de Con Presionando y avanzando Rápido rápidamente Encontramos un empate Encontramos un empate Entre ambos equipos Sin embargo Sin embargo Vamos a ver si los pelados De Conquest Gaming Logran formar La defensa necesaria Para no permitir Que Perdón Con es el que está Empujando ahora ¿No? No Con está defendiendo Vamos a ver si Conquest Logra hacer La formación necesaria Para lograr llevar Ese carro Ese payload Hasta el punto 3 Y extender esta ronda Por una más Y lograr la victoria Un poco difícil Sí Vamos a ver Porque Recuerda algo Ya El equipo de Con Es conocido Por ser un equipo Súper agresivo Ellos lo van El todo por el todo En cambio El equipo de Conquest Gaming Ya es un No sé O sea No sé cómo explicarlo Juegan de una manera Totalmente Poco ortodoxa Ya Porque no solamente Están jugando con control Tienen un tipo de juego Totalmente distinto O sea Es poco predecible ¿Ya? Eh Para un jugador De computadora Hay veces que es difícil Entenderlo Pero Al final Al cabo La ventaja Lo tiene La persona Que juega en computadora Por la pericia Con el mouse Y la precisión Que se puede encontrar Tú mismo lo has dicho Pero empieza entonces El combate Ahora han pasado Un par de cambios Ya están utilizando Ahora un Torquion Que no hemos visto A este personaje El día de hoy Y parece que No res Empieza a utilizar A la para Tirando cohetes Desde el aire Acá Conseguir un doble kill Y empieza la batalla Aérea entre estas Ambas faras Y uy Acaba de eliminar La fara Con ayuda De Este cubic Utilizando A baptize Ya un support Ya el último hit Se lo llevó él Y eliminando A la fara Desde el aire Ya dándole la ventaja A Kong Ese payload Parece que va a tener Que esperar un tiempo más Para poder ser empujado Y nos encontramos Ya en el rango De los Tres minutos Si Menos de tres minutos Faltan para que acabe el mapa El link está buscando Por los flancos Tratando de eliminar Se utiliza la invencibilidad De baptize Para proteger a Sebastian Y parece que empieza A llover las balas Vamos a ver si eso va a ser suficiente Para parar el equipo De Conquest Gaming Que aún sigue intentando Buscando por donde entrar Pero ese payload Parece que está triste Porque no logra ser empujado Acá De eliminar A Norrace En pleno aire Utilizando Su ultimate Vamos a ver si esto va a ser suficiente Para el equipo de Conquest Gaming Para poder empujar ese payload Este combate parece que es un poquito pausado Parece que la ventaja De la defensa del equipo rojo Es muy fuerte Para el equipo de Conquest Gaming Que está buscando por donde entrar Vamos a ver si es la vista aérea Podemos ver Y parece que el bastión Por fin de Conquest Gaming Responde y empieza a eliminar Al equipo contrario Parece que por fin Se rompe el balance Y el equipo de Conquest Gaming Empieza a empujar ese payload Vamos a ver Parece que pausadamente Tenemos a Norrace Utilizando ahora A Hanzo Que está buscando cargar ese ultimate No le queda de otra Que echar para atrás Ya que no tiene Apoyo de su equipo Trató de retrasar ese payload Pero Un solo Hanzo Para un solo Hanzo Es difícil Defender Ese payload Vamos a ver Parece que empiezan a entrar Todos por parte del equipo Por lo contrario No le queda otra Ese Reinhard Kershaw para atrás Ese payload paró de moverse Está cerca de ser capturado A poco menos de un minuto Y treinta segundos Quedándole en el reloj Al equipo de Conquest Gaming Tenemos a Joe Que está tratando de repararse Y bueno Y bueno Y bueno Último por parte de Hanzo Parece equilibrar el equipo Parece que ese Reinhard queda expuesto Vamos a ver si lo logran eliminar Link utiliza su ultimate Pero Uy Que buen stone Por parte de Reinhard Y acaba de eliminarlo completamente Parece que esto ha sido todo Para Con Esports Y la ventaja Ahora la tiene Conquest Gaming Que logra empujar ese payload Y capturar el primer punto Muy bien logrado De parte de los pelados De Conquest Ahí vimos como En ese último momento En ese último minuto Lograron limpiar El payload Y empujarlo Hasta el primer punto Vamos a ver Si tienen La misma suerte La misma habilidad Para lograr empujarlo Hasta el segundo punto Que ahí vemos Que ya están avanzando Bastante rápido Al parecer Sin embargo No debemos olvidar Que en cualquier momento Puede aparecerse La defensa de Conquest Que parece que Están tomando su tiempo Para acomodarse Me parece a mi Así mismo es Y parece que el equipo De Conquest Gaming Está utilizando La misma estrategia Que Con Están buscando Con el punto Con Bunker Tratar de empujar ese payload Y le está funcionando bien Pero Obviamente Ambos equipos Tienen una diferencia De práctica Vamos a ver Si el equipo de Con Logra recuperarse De esta estrategia O si el equipo De Conquest Gaming Va a lograr empatar Y tener que ir Sea a una tercera ronda Poco a poco Se empiezan a eliminar Al equipo de Con Vamos a ver Si con esto Va a ser suficiente Para poder lograr El empate En este mapa Poco a poco Uy Se llevan a Q Sube que en la pared Buena medida Por parte Del Roy De Conquest Gaming Y sigue La agresividad Del equipo Pero no hay nadie En el payload Ese payload No se mueve Ah bueno Parece que ya capturaron El segundo punto Así que No se va a mover Hasta que se abra la puerta Y parece que se reanuda El movimiento del payload Vamos a ver Si el equipo de Con Logra responderle Recuerden que ahorita mismo Estamos a Tres minutos Y veinte segundos En el reloj Para Conquest Gaming Vamos a ver Parece que empieza El hackeo de sombra Uy Buen último Y parece que Reinhardt Brilla con su Hammerdown Estoneando Al equipo de Con Hemos visto Casi toda la partida Al Reinhardt Del equipo De Conquest En fuego Te has dado cuenta De eso Muy bien jugado De parte de él Aquí vemos como Están empujando Ese carrito No se van a dejar Aparentemente Hemos visto Muy buenas jugadas De parte del equipo De Conquest Defendiéndose Y me parece a mí Que en este round Ellos son los que se llevan La ventaja En kills También Así mismo Parece que esta segunda ronda El equipo de Conquest Gaming Está respondiendo Contra la defensa Del equipo de Con Vamos a ver Parece que Jason se está poniendo Enfrente Empieza a buscar Esa agresividad De siempre Empieza a soltar Ese machete Pero Uy Responde El Reinhardt De Conquest Gaming Con un buen char Y se llevan A Jason A la pared Mientras tanto Poco a poco Cae el equipo contrario Vamos a ver Si un escudo Va a ser difícil Para el equipo De Con Defender Poco a poco Avanza ese payload Y quedan ya Poco menos De No a poco Dos minutos Para poder llegar Al punto Parece que Con la batería difícil Si no salen a tiempo Vamos a ver Que es lo que va a pasar aquí Aquí vemos A la persona Llamando Por Conquest Vamos a ver Si logran llegar Nuevamente Eliminando A todo el equipo De Con Y logrando empujar Ese payload Hasta el final Creo que este es el primer round Que se lleva Conquest En todos los matches Hasta ahora Si muy difícil Bien rellido Parece que Conquest Gaming También ha estado practicando Y creo que nos están callando la boca Porque Al parecer Esta gente Que está jugando con control Está demostrando Que también Pueden ganar la partida Vamos a ver La ventaja Ahorita mismo Se encuentra En el tiempo Ya Con eSports Tiene 3 minutos Mientras tanto Que Conquest Gaming Tiene poco menos De 2 minutos 1 minuto y 47 segundos Si no mal veo Ya Pero van empatados Vamos a ver Entonces Estamos a punto De empezar A poco menos De 40 segundos Ya le toca A cada equipo Utilizar y posicionarse El equipo defensor Le toca Al equipo azul Atacar Otra vez Conquest Gaming Va a ser un poquito Difícil Porque parece que Los equipos Esta semana Han venido Bien practicados Ya Especialmente Esos equipos Que todavía No tienen puntos Están tratando De alzarse En la tabla De puntos No solo Esta semana Hemos visto Que a partir De las últimas Dos fechas Que hemos tenido Aquí Varios equipos Han dado De que hablar Han demostrado Que han estado Practicando Han demostrado Que ellos Quieren meterse En la tabla De los líderes Para poder ir Al Comic Con Este 23 24 Y 25 De agosto Dicho esto Café Y recordemos Que en todos Los torneos Siempre vemos A la imagen Este torneo Ha sido el torneo Donde más equipos Hemos visto Ya Vamos a ver Entonces Si el equipo De Conquest Gaming Logra esa victoria Están tratando Están tratando De matar Al Baptized Que está A punto De morir Y uy Vamos a ver El cambio De cámara Jacer está tratando De empezar A tirar Machete Que da el miedo Y mata Solamente A una sola persona Sigue tratando De defender A su Baptized Pero Tracer Lo logra eliminar Parece que esa Tracer Está descontrolando Eliminando A cualquiera Diestra y siniestra Uy Casi envían A esta orilla Al precipicio Pero no lo logran Jacer no le queda De otra Que reagruparse Con su equipo Y buen hammer down Se llevan a todos Al piso Empieza la lluvia De Machete Solamente eliminan A una persona Vamos a ver Si con esto es suficiente El equipo contrario Empieza a baquear Tienen que reagruparse No le quedan de otra No parece que regresan Al punto Solo está Jacer Un buen hack Por parte de Quien es la sombra Uy No res Pero ha sido eliminado Justamente en el punto Sigue la lluvia De Machete Por parte de Jacer Que está tratando De eliminar a todos Y limpiar el punto Solo queda Moira Sale Oriza No hace nada Sigue entonces La lucha Entre ambos equipos Debo mencionar Que aquí Este mapa Joking Town Ha sido el mapa De los Reinhards Hemos visto A esos Reinhards Dar puñete parejo Hacer sus ultis Hacer destrozos En ambos equipos Y aquí vemos Como El equipo De Jacer Tratando de defender Muy bien No dejando avanzar Ese payload Yo creo que Les va a tocar Difícil A los pelados de Conquest Cuando les toque a ellos Ahorita Empujar El Carrito Parece que se está agotando El tiempo Solamente queda Tres segundos Nadie El equipo de Conquest Gaming Tocando el punto Y justo a tiempo Llega Moira Está tratando de eliminarla No hay nadie en el punto Poco a poco Llega la gente Parece que se está posicionando Link Con el Macri Va a buscar ese ulti Está despachando A la gente De vuelta Un buen stone Nadie en el punto Se está acabando El overtime Y parece que El primer mapa La tercera ronda Lo gana Con eSports Sable de más Ahora vamos a ver Que va a hacer el equipo De Conquest Para defenderse De Con Realmente vimos como En el round anterior Conquest aprovechó La desorganización Momentánea que estuvo Con Para poder empujar Ese carrito Ese payload Hasta el ultimo punto Sin embargo Vemos aquí como En el tiempo que tuvieron No lograron avanzar mucho Realmente Están ahí mismo O sea Con Solo tiene que avanzar Unos cuantos metros Para poder tener La victoria De este primer round En este Segundo match Tercer match Segundo match Tercera ronda Tercera ronda Ya Ah no Yo creo que el primero Este primer match Ah Ah Del segundo equipo Ok si Pero mira Tenemos aquí ya mostrados En el mapa Donde tiene que llegar El payload Si Con Esports Lleva el payload Donde estaba marcado En el piso Eso ya sería victoria Para ellos Sin embargo Si Conquest Gaming Lora defenderlo El primer mapa Se lo va a llevar El equipo de Conquest Gaming Entonces Ya esto ha sido Esto es Un poco cardíaco Porque O es el top O es el top Y es para ambos equipos En el match point De la primer Del primer mapa Vamos a ver Parece que ambos equipos Se van posicionando Y van buscando Entrar con Estrategias agresivas Van el top Por el top Se abre la puerta Y ya empieza El equipo de Con A salir Buscando posicionarse En ese payload Buscar esos kills Vamos a ver Ese payload Solamente tiene que tocar Ese punto Roadhog por arriba Tirando Basura Que eso es lo que tira En verdad Su arma Scraps Es lo que tira Mientras tanto Tenemos A la fara Del equipo contrario Que está tirando Rocket por arriba Uy Está a punto de morir Se salva justo Por los pelos Tenemos A la oriza Buscando Esos kills Está Reinhardt totalmente débil No tiene hits Parece que ya cae La primera persona eliminada Cae el tanque Del equipo contrario Un healer también Lucio cae Vamos a ver si Por arriba Por los cielos La fara Empieza a eliminar Si así es Parece que ambos equipos Están empatados Pero la ventaja La tiene Con Porque el respawn Está justo atrás Uy Eliminan a la fara En el aire Con pleno ulti Y parece que eso es Todo amigos Con eSports Gana el primer mapa Me parece que En esa última defensa Yo hubiera tratado De defender un poco Más adelante Estando tan cerca El payload De empujarlo Quizás Si hubieran empezado A defender Casi en la entrada Hubieran logrado La diferencia ¿No crees tú? Así mismo es Pero lo que más Estoy sorprendido Es que Eruviel Ya por parte Del equipo de Kong Se llevó el play of the game Mira eso O sea Creo que Algunos de los espectadores No entienden Por qué estoy Sorprendido Pero Eruviel Es el que tiene El menor rango Del equipo de Kong Y llevarse a la fara Y eliminar A tantas personas Es algo sorprendente La verdad A mí Lo que más me agradó De ese play of the game Es ver un support Haciéndolo Así mismo es O sea No solamente eso O sea Él se inyata Ya tirando Olas Eso es lo que hace Ya eliminando A la fara Pero bueno Vamos a una pequeña Pausa A una pequeña pausa Mientras tanto Vemos que Los equipos Elijan El siguiente mapa Y también Hagan sus pequeños ajustes Así que Ya regresamos Ok señoras y señores Ya regresamos Al juego Tuvimos una Pequeña pausa Por un problema técnico Una de las máquinas Dio un pequeño problema Pero Ya ha sido Arreglado Y estamos de vuelta Aquí en el juego Estamos a punto de empezar En menos de 25 segundos Mientras tanto La defensa Del equipo azul Se va preparando El equipo de Conquest Gaming Tiene que Defender Mientras tanto El equipo de Con Esports Tiene que Atacar Y lograr Desbloquear El payload Que se encuentra Esperando Para poder ser Empujado Hasta el final Así que Ya estamos a punto De empezar En menos de 5 segundos En este mapa De Akenwall Debo mencionar Que en este mapa Hay varios puntos De cuello de botella Donde el equipo De Conquest Debería aprovechar O debe aprovechar Estos puntos Para lograr Detener el equipo De Con Que vemos que está Avanzando rápidamente Ahí vemos El capitán De Con Avanzando Tratando De empujar Tratando de llevarse Este primer punto Aquí vemos que ya El equipo de Con Se encuentra En el payload Tratando de desbloquear El carrito Para empezar a moverlo Mientras tanto Vamos a ver Parece que Joe Está buscando Con Ripper Por atrás Mientras tanto Todo el combate Se desenvuelve En el payload Mientras tanto Sigue Los Rockets Lloviendo Por parte de la fara Quedan todos expuestos Ahí Todavía sigue El combate Llueve Los mazos De Geyser Ya sigue La agresividad Parece que El Hammerdown ¡Uy! Hammerdown Junto a tiempo Se llevan a la saria A la pared Sigue la Sigue lloviendo Ese machete Por parte del Reinhardt Y todo el equipo Contrario Ha sido totalmente Eliminado La captura Va para el equipo De Con Como mencionaste Tú Rabinox El equipo De Con Está jugando Excesivamente Agresivo Sin embargo Le está dando Resultados Vimos como Acabó por completo Con el equipo De Con En ese primer punto Rápidamente ya Desbloqueando el carrito Y empezando a moverlo Para ver si logran Conseguir Estos primeros puntos De el round Antes de que les toque defender Debo mencionar Que este es uno De mis De mis mamas favoritos Definitivamente Creo que El equipo De Con Está haciendo Muy buen trabajo Para Hacerse Camino Hacia el primer punto Del carrito Para poder entrar Ya A lo que es La catedral Vamos a ver Parece que están pasando Por el puente Corredizo La puerta Corrediza Mientras tanto Vemos Que ambos equipos Están cargando Sus ultimates Van Ambos Casi bien Bueno El equipo De la ventaja La tiene el equipo De Con Pero vamos a ver Ambos equipos Tienen ultimates Preparados Para el siguiente combate Están preparados Están buscando Uy Gravito por parte De las áreas Y empieza A llover Todas las habilidades Tratando de Utilizar charge Tiran Machete Y de todo Pero La única persona Que no pudieron capturar Fue a la para Que sigue Surcando Por los aires Mientras tanto Por la parte de atrás Alguien estaba deteniendo El payload Ya vamos a ver Parece que el Reinhardt Sigue buscando Pero ¡Ey! ¿Qué pasó? Parece que El Reinhardt Del equipo De Con Empieza a Troucear ¿Qué pasó? Amigo Te fuiste Por el acantilado Solito Hermano Un error Ahí Un poco Garrafal De parte del capitán Del equipo De De Con Sin embargo Vemos que el resto Del equipo Sigue presionando Para lograr Empujar El carrito Hasta el fondo Sin embargo Coco es ahí Defendiendo Muy bien El punto Solamente le pido A los fans Y viewers Que están Ahorita mismo Viendo Twitch Que clipen eso Y también Lady Marie Utilizando Un buen Ultimate Acaban de Eliminar Por completo Al equipo De Con Así que Les pido A los viewers Que nos están Viendo desde Twitch Que clipen Estos dos momentos Del match Del día de hoy Tanto el de Lady Marie Y el de Geyser Que por alguna razón Fue a charliar Al fondo del abismo No sabemos Quien estaba por allá Pero Ahí va con todo Yo tampoco sé Que estaba buscando Él Quizá estaba Tenía algún conocido Ahí en el fondo Del castillo Que fue a saludar Aquí vemos nuevamente El equipo de Con Fue de Gaming Defendiendo Bastante bien Ese punto Vemos como Elimina rápidamente Al equipo de Con Logrando mantener Ese puente O sea Vemos como El payload Se ha mantenido En ese punto Por lo menos Por el último Minuto y medio Yo creo Que si se mantienen Así Podrían Llevarse Este round Bueno Un poquito difícil De decir Porque tenemos Un equipo Totalmente agresivo Que va El todo Por el todo Vamos a ver Que actualmente La diva expuesta Está totalmente Hackeada Le quitan el mech Mientras tanto El equipo de Con Está buscando Ese payload Por detrás Aprovechando La distracción De la diva Pero la defensa Fuertemente Está ahí Parece que Acaban de utilizar El hack Que a todo El equipo azul Hackeado Y también El equipo de Con Hackeado Vamos a ver La cámara Si me apoya Buscando Esos kills Parece que han eliminado Uy Acaban de eliminar Al tanque Lo mandan al fondo Del abismo Un buen saludo Un buen saludo Le mandan a A Uriza Que acaba de Caer en el fondo Del abismo Por favor Twitch Que están pendientes Clipiar Todos estos Videos Graciosos Y mandar Los links Para que aparezcan La próxima semana Bueno Bueno Aquí vemos Como el equipo De Con Logró Zafarse De esa Pausa Momentánea Sabes Ahí vemos Que por fin Logran llegar A la puerta De la catedral Y Hacerse Espacio Lugar Tratando de entrar Tratando de presionar Bastante al equipo De Con Para que no No le vuelvan a hacer Una pausa Como la que acaban De pasar Ahí en el puente Anterior Pero parece que el equipo Ya está entrando Acaban de comerse Todo el ultimate De Lady Marie Y sigue la ofensiva De Con Parece que los hacks Están saliendo A diestra Y siniestra Y sigue ese Reinhard Tirando los machetes Por el aire Vamos a ver Uy Que buen Amertown Acaban de llevarse Dos personas Al piso Y siguen los machetes Parece que están buscando La defensa Con el graviton De la sala del equipo azul Parece que el Conquest Gaming No se rinde Ripple King Se acaban de llevar Dándole ese espacio A su equipo Y seguir defendiendo Ese payload Parece que el equipo El equipo de Con Va a tener que echar Para atrás Y reagruparse De lo contrario La va a tener bien difícil Lady Marie Que está preparada Está buscando ese kill Y uy Se lleva el Reinhard El capitán Del equipo de Con Vamos a ver Ahora todavía queda Un minuto Y 45 segundos Para el equipo de Con Que tiene que empujar Ese payload De lo contrario La ventaja La va a tener El equipo de Conquest Gaming Para la segunda partida Ya que lo único Que tendría que hacer Para ganar Sería empujar Más allá De donde llegó Ese payload Uy Buen hack Por parte de Con Siguen en la eliminación Esa diestra Y siniestra Regeiser Utilizando ese Reinhard Tirando machetes Que da miedo En ese payload Solamente quedan Pocas personas Del equipo de Conquest Gaming Cerca Y buen ultimate Se acaba de utilizar Vamos a ver Si esto va a ser suficiente El equipo de Conquest Gaming Vamos a ver Si sale a tiempo De ese respawn El payload Se acerca Cerca Al final Del último punto Vamos a ver El equipo de Conquest Gaming Se está reagrupando Bombas de divas Acaban de tirar Y bueno No eliminan a nadie Parece que solamente Fue para asustarlos Señoras y señores Aquí en este match Hoy en Meltdown Aquí vemos Como el equipo de Con Ha hecho bastante presión Ha logrado Llevar ese Ese payload Casi hasta el final Todos sabemos aquí Que en este mapa El de Ikewald La defensa Que se puede montar Dentro de la catedral Es bastante fuerte Así que El equipo de Conquest Ha hecho muy buen trabajo Para llegar el payload Al punto De donde se encuentra Creo que realmente Van a tener dificultades Los pelados de Conquest Cuando le toquen a ellos Empujar El payload Así mismo es Pero vamos a ver El match todavía no se acaba Tenemos aquí Cerca Al equipo de Con Que está tratando de entrar Tienen tres últimas Preparados Igual que el equipo contrario Que está tratando de combinar Vamos a ver Si se lo va a hacer suficiente Tienen un último push Quedan ocho segundos Hammerdown se utiliza Pero Graviton Acá va a ser utilizado Nadie cerca del payload Vamos a ver Si esto es suficiente Uy Diva Acaba de entrar Justo a tiempo En el payload Empiezan a llover Los últimos de ambos bandos Estamos en Overtime La cosa más Overpower de este juego Que no deja nadie Acabar acá Vamos a ver Sigue la lucha entre ambos El payload Sigue siendo contesteado Nadie cae Solamente Lady Maria Acaba de caer Pero le responde Quitándole a la Brigitte Del equipo contrario Uy la Diva Utiliza su ultimate Y se llevan también A la Brigitte Solamente quedan Tres personas Cerca del payload Del equipo de Conquest Gaming Vamos a ver Sigue la lucha Ese contesteo Están cerca Vamos a ver Solo Moira La stonean Solo Lady Maria Cerca Vamos a ver Si esto es suficiente Sigue empujando Con para que nadie Se acerque a ese payload No hay nadie cerca Y la captura Uy Queda solamente Alguien aquí cerca Parece que Conquest Gaming Llega a tiempo Regresa Reinhardt Sigue la lluvia de machetes Parece que nadie en el payload No Llega Zarya Al payload Justo a tiempo Conquest Gaming Se niega a perder Estonean a la Zarya Queda solamente Lady Maria Con para en el aire Y la victoria De esta primera ronda Va para Conquest Gaming Uy Va a ser un trabajo Bastante difícil Para los pelados De Conquest Ahora que le toca Empujar Ese payload Vamos a ver Si logran pasar El primer chokehold Hemos visto Que hasta ahora La defensa de Con Ha sido bastante Sólida Vamos a ver Si Conquest Logra armarse Hacer un equipo De contra Para lograr presionarlos Y llevarse El primer Punto Que es el payload Y moverlo Hasta el final Bueno Hablando de llevar Recuerden Lleva la señal De Panamá A casa Con el paquete Triple D Mas Móvil Recibe hasta mil megas De internet Confiable Y wifi Total Dos cajas HD Con 173 canales Con replay TV Y telefonía fija Con 200 minutos Si Recuerden esto Y aprovechen Las ofertas De Mas Móvil Y ahora estamos aquí En el torneo Le toca ahora A Con Esports Defender Mientras tanto Que Conquest Gaming Tiene que ir A la ofensiva Y tratar De capturar El payload De lo contrario Este mapa Se lo va a llevar Con Esports Y bueno Si Kong Se lleva Este mapa Me parece Que ya sería La victoria Para ellos En esta cuarta fecha Del torneo De Overwatch De el Gamers League Parece que ya están Llegando los jugadores Del equipo De Golden Frogs Que les toca La siguiente ronda Contra el equipo De Mallorca Recuerden que este va a ser Uno de los De los juegos Más cardíacos Y más esperados Del día de hoy Ambos Titanes Están preparándose Mientras tanto Ven al equipo De Kong Esports Luchar contra Conquest Gaming Aquí en Aiken World Recuerden Kong Esports Ya lleva Una victoria La victoria De este mapa Significaría Su victoria total Y de vuelta Sumando puntos En el Scoreboard Ya que la semana pasada No lograron una victoria Y de la misma manera Kong Esports Gaming También está tratando De buscar puntos Ya que no tiene Ninguno Sumando en el Scoreboard Pero vamos a ver Parece que Norris está buscando Con ese Tumpis ¡Uy! Double kill Por parte de Norris Utilizando Al Tumpis Que está tratando De seguir eliminando Y buscando Hacer tiempo En su defensa Mientras tanto El equipo contrario Sigue Aprovechando A la para De Lady Marie Que sigue aprovechando Surcando por los aires Y eliminando A cualquier persona Que esté Totalmente lejos De un Shield Muy interesante Ver a otro Tumpis Aquí en este mapa Ya que en la fecha anterior Vimos como Remix Casualmente Utilizando a Tumpis Hizo muy buen trabajo Contra los pelados De Cyclone Ninjas Sorprendiéndonos A todos los presentes Aquí vemos La defensa de Kong Pues Digo perdón La defensa de Kong Como sede Para permitir Que los pelados De Kong Logren llegar Por fin Al payload Y ver si logran Conquistar Completar La captura Y presionar Para ver si llegan El carrito Hasta el último punto Y llevarse El empate Para irnos A una tercera ronda En este segundo round Parece que la defensa Ya está empezando A romper Pero parece que No Rez Está respondiendo Eliminando Cualquier persona Del punto Triple kill Va para Kong Buscando Dos redes Ese kill Y parece que Se llevan al Reinhardt Uy Pobrecito Auren No le toca de otra Que regresar al respawn Y parece que Kong Se ha salvado De esta vuelta Aún tenemos Dos minutos En el reloj Para el equipo De Kong Que todavía Tiene que aprovechar Al 100% Ese tiempo Para poder capturar El punto Y todavía Se ir jugando Hoy domingo Aquí en Meltdown Señoras y señores Recuerden que pueden Apoyar a su equipo Favorito Viniendo acá A Meltdown O si no Ver el stream En Twitch Por parte De esta liga De más móvil Gamers League Y parece que Continúa el enfrentamiento Entre ambos Uy Bueno Hacks Por parte Del equipo De Kong Pero bueno Por parte Del equipo De Kong Quest Gaming Perdónen Y sigue entonces El ataque De ambos equipos Ah no Parece que fue Link El del hack Bueno Hemos visto Que aquí La defensa De Kong Ha sido Impenetrable De parte De los pelados De Kong Que han estado Tratando de presionar Sin embargo Hemos visto Al Reinhardt Hemos visto Al Doomfist Haciendo estragos Contra el equipo azul No permitiéndole No permitiéndole Siquiera Llegar al punto Para empezar A capturar Aquí vemos Nuevamente Al Doomfist Haciendo de las suyas Ahí vemos Como hace el ulti Para ver si se lleva Alguien Sin embargo Quizás no tuvo Ningún kill Pero sigue moviéndose Alrededor de ese mapa Tratando de llevarse Todos los kills Posibles Y defendiendo El punto Parece que Gravit Se usa En el punto También Senyata Utiliza Su ultimate Para tratar De apoyar A su equipo Mandan Ahora En el cielo Queda arriba Con el Ripper Está cayendo Desde el cielo Buscando La captura Del punto Pero el equipo De Kong Se niega A perder Todavía sigue Lucio Realentando La captura Del punto Empujando A cualquiera Nadie lo encuentra Sigue empujando A todo el mundo Del punto Nadie lo encuentra Dios Sigue Rubiel Ahí Nadie Lo saca Del punto Y cae El Reinhardt Del equipo De Kong West Gaming Muy buen trabajo De parte ese Lucio No se dejó Agarrar Dándole vuelta Al Payload Empujando A todo el mundo Haciendo tiempo Para que el equipo De Kong Lograra regresar Al punto Al Payload Y defenderlo Y ahora vemos Como rápidamente Kong Presiona Eliminando Al equipo De Kong Y llevándose Este segundo Esta segunda partida Y la victoria De este match Señoras y señores De lo que estén viendo En Twitch Por favor Recuerden Sacar esos clips De las mejores jugadas Del día de hoy Pero ahora tenemos Al MVP De el partido De hoy En este mapa Tenemos Andorrez Buscando esa caída Por el cielo Eliminando Y protegiendo El punto Eliminó casi A todo el equipo Contrario Solo con apoyo De su Moira Sacando y defendiendo Ese punto Ahora las tarjetas Van 3 a 1 Una para Lady Marie Con su asombrosa jugada Desde los cielos Sin embargo La victoria Va para Kong Esports Así que vamos A una breve pausa Mientras tanto Los jugadores Se van acomodando Para el siguiente match Ya regresamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!